Provisión a la gente de la edad de la sesión, en pista Ingrid Viera. Provisión a la gente de la edad de la sesión, en pista Ingrid Viera Provisión a la gente de la sesión, en pista Ingrid Viera Provisión a la gente de la sesión, en pista Ingrid Viera Provisión a la gente de la sesión, en pista Ingrid Viera Provisión a la gente de la sesión, en pista Ingrid Viera Provisión a la gente de la sesión, en pista Ingrid Viera Provisión a la gente de la sesión, en pista Ingrid Viera Provisión a la gente de la sesión, en pista Ingrid Viera Provisión a la gente de la sesión, en pista Ingrid Viera Provisión a la gente de la sesión, en pista Ingrid Viera Provisión a la gente de la sesión, en pista Ingrid Viera ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.